¿Y qué? ¿Encontró a su gato? Por favor, no me llames más de usted. Sé que soy una reliquia, pero tengo aún un punto de coquetería que ni tú ni nadie podrá destruir. Está bien. ¿Encontraste a tu gato? No. ¿Y no te preocupa? No. Hay tantas cosas en la vida que no he encontrado, nada más no me matarás. Pero para tu tranquilidad te diré algo fundamental. No tengo gato. No tengo gato. Bueno, pues Antonio murió hace más de cinco años. Por una parte mejor, así no me llena la casa de pelo. Pero sigo hablando con él. Me relaja. Haz el favor de no mirarme como a un viejo loco. Al menos té la delicadeza de mirarme como a un loco y punto. Me parece triste. ¿Qué es triste? Hablar con alguien que ya no está. Siento decirte que es más o menos lo que tú estás haciendo. Hablar de alguien que ya no está. Ya, pero yo al menos hago de ese alguien con alguien que sí está. Tú. No te confundas. Yo tampoco estoy. No soy más que un reflejo. Un espejismo en mitad del desierto que atraviesas. Háblame de mí. No quiero hablar de mí. Pero yo sí. ¿Cómo eres? Supongo que una persona normal. Márchate entonces. No quiero en mi vida personas normales. Solo deseo seres extraordinarios. Venga, fuera de mi casa. Vamos, fuera de mi casa. Vamos. Vamos.